Llegaron las bestias, disculpen las molestias, mamá Mápero que linda te ves, vine a encender la fiesta No seas tan agua fiesta, mamá O miramos esto al revés Y rápido yo le di, rápido se dejó Yo no sé qué pasó, que el novio la dejó Ella con una party será mala Ella con una party será mala Rápido yo le di, rápido se dejó Yo no sé qué pasó, que el novio la dejó Ella con una party será mala Ella con una party será mala Party será mala, se pasa de party en party Se bebe torrón y se fuma la marihuana Esa chamaquita a mí no me deja con ganas Yo le voy tardando a las tres de la mañana Su amiga está chonqueando, la nota me está flotando ¿Por qué no la dejamos tirar por allá en Orlando? No mi amiga no, nene, ¿qué te está pasando? Tú cierra la boca y deja de estar la abogando Rápido yo le di, rápido se dejó Yo no sé qué pasó, que el novio la dejó Ella con una party será mala Ella con una party será mala Rápido yo le di, rápido se dejó Yo no sé qué pasó, que el novio la dejó Ella con una party será mala Ella con una party será mala Que el novio la dejó porque se fue conmigo Él dice que la vio y que tiene testigo Solo quería verle más abajo del ombligo No estamos en la corte, tú sabes lo que te digo Sigo metiéndole como le meto Ya me pidió que le falte respeto Mami tranquila que si yo te cojo, te mojo Te la mojo el cuerpo completo Oléluya, si ahí es que ya aprieto La cogemos y la pateamos a su incompleto Cuántas veces la han botao de su casa Y la han amenazao, que si pasa De las 5 de la mañana ella está a bota Pero a las 5 de la mañana no le importa Cuántas veces la han botao de su casa Y la han amenazao, que si pasa De las 5 de la mañana ella está a bota Pero a las 5 de la mañana no le importa na Esa diva sí que es un personaje Zenda loca Jazzy y Lelo, la combinación que nunca muere, ¿oíste? Y yo, J. Killess, la fórmula musical Estos chamaquitos todavía le faltan práctica 2010, excelencia, la excepción Oye, Jazzy, vamos a enseñarle a esta gente como es Los Hitmen, Ch. Killess, la guajas en puñetas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil